Soy inquieta de veras Siempre voy viajando a mundos que no están Soy la que cotorrea siempre en la luna No tengo solución, solo en sus brazos encuentro la razón Es buena onda y me llena de ilusión Mi virgencita, déjame ser tu muy amiga y prometo Ser super cool todos los días Mira Lupita, hoy te entrego lo que soy Todos mis sueños que me llevan junto a ti Mi virgencita Mi virgencita Soy un bajo en la escuela Siempre estoy castigado por jugar Padre Lupita Te dejo la neta Tengo miedo Y no sé ni a dónde voy Y ahora Te pido por favor No me abandones Y escucho esta canción Mi virgencita Déjame ser tu muy amiga y prometo Ser super cool todos los días Mira Lupita Hoy te entrego lo que soy Todos mis sueños que me llevan junto a ti Quiero darte gracias por todo lo que haces por mi Por los dos Saca lo mejor de mí Mi virgencita Mi virgencita Dejame ser tu muy amiga y prometo Dejame ser tu muy hijo Les super cool todos los días Mira Lupita Y lo que te entrego lo que soy Todos mis sueños que me llevan junto a ti Mi virgencita ¡Mía lucita! Soy inquieta de veras